¡Aplausos! 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 Pero como este ha sido un día especial, pues tenemos que dar las gracias. Sí. Amor, que es la productora, que se le ocurrió un montón, que pobrecita lo moló que estemos aquí. ¡Alobera! 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 ¡Vamos a leernos! ¡Vamos en nombre de Gena Rusiño, que está por ahí! Rampa, que está en la puerta de la tienda y en nuestra propia... ¡Hacer un mínimo! Estamos altos que al final os pedimos la colaboración y sobre todo no tenéis el cuerpo, os habrá gustado más o menos lo que habéis hecho, ¿no tenéis el cuerpo como muy tranquilo de haber hecho esto? ¡Yo estoy feliz! ¡Muchas gracias! Señor Pelor, quiero decir gracias a la policía y venir mañana, eh, no sé... ¡Polición! ¡Pero somos fans! ¡Pero no, no deja de ponerse mera piel de gacina cuando vea los asientos libres! ¡Va! ¡Empezamos! ¡Estamos hartos de ultraderecha! ¡Cómo no! ¡Estamos hartos de que por amenazas de grupúsculos de ultraderecha de mierda, el público y los trabajadores de los espectáculos satíricos tengan que poner en peligro su integridad física! ¡Estamos hartos de que la Policía Nacional tenga que venir a proteger a público, trabajadores y artistas en una representación teatral, y en nuestro caso ya van dos, por intolerantes, fanáticos y fascistas! ¡Estamos hartos de que varios fascistas, hijos de la gran puta! ¡Esto es lo que hay en un lugar que no! ¡Esto es lo que hay en un lugar que no! ¡Esto es lo que hay en un lugar que no! ¡Estamos hartos de que hace un mes, Dani Mateo, Simas y Vaquero tuvieran que suspender en Valencia su show por amenazas! ¡Estamos hartos de que, como vivimos en un estado democrático, tengamos que soportar antidemócratas que se amparan en la democracia para destruirlo! ¡Estamos hartos de que los fachas y los antidemócratas se crean que nos van a parar! ¡Porque somos más! ¡Porque somos más! ¡Y por último, por último, os pediría a la sala que encendiese luz de público, os pediría poneros de pie y gritar conmigo un grito muy listo! ¿Quién se ponga de qué? ¿No de quién? Es para identificar. Queremos todos juntos que gritéis por nosotros, para daros las gracias, que como catarse, no pasarán. Mongolia no se rinde. Uno, dos y tres. ¡No pasarán! ¡Mongolia no se rinde! ¡Gracias! ¡Gracias!